Guapo Que miedo me da verlo, tío Que sueño Me tengo que despertar Pero, pero, pero bueno Pero que pasa, chavales Un día más en el canal, hoy estoy en Azka Ahora mismo estoy solito He estado calentando un rato y nadie llega De mosca a las 12, hoy no llevo el reloj Bueno, son como las 12 y cuarto Y aquí no hay ni Dios Hoy se supone que viene Guille Y viene también Cosmin A ver qué hacen, estamos un poco De chill últimamente, a ver estos Estos entrenamientos Que tal salen, estamos bastante Relajados, voy a seguir con lo mío Esperando a ver si llegan Y luego movemos de aquí, estamos en la Mitigísima zona del Gato Prezi Lo enseño Eh, mirad quién viene justo cuando grabo Bueno, bueno, ¿quién tenemos aquí? ¿Pasa, chavales? ¿Qué tal, tío? Cosmin, tío, muy tarde A Cosmin a ver qué Este sitio Me encanta para calentar A ver, sobre todo para calentar piernas Los muros son finitos Pero agarran muchísimo Hay distancias cortas, medias, largas Desnivel, pequeñito Para calentar Un 10 Más cálculos ¿Qué tal, tío, qué tal? Tipo 6 Música Poner el otro pie, y volver, o poner el pie, y volver, y poner el pie Ah, vale, vale Está guay, eh ¿Dónde está Cosmin? Ahí, ahí llega Una hora tarde, chaval Corriendo, dices que ha venido Sí, era de mi casa ¿Sí? A las 12.49 50 minutos tarde Yo no sé de qué llega tarde siempre, eh Guille en mi spot, quiero hacer esto hoy otra vez ¿Alguien? Sí, el gato Me veo con... Yo no lo he hecho nunca, estaba más de miedo Con technique para hacerlo ¿Le doy ya? ¿De una? ¿Vas calentado ni nada? Sí, sí calentado Ah, vale, entonces sí A lo mejor no se va a ver, pero es que hay un fondo aquí Y hay botellas, no sé qué ahí, pero vamos Bastante difícil, la verdad No es que sea difícil, es como... Que no está hecho para esto, o sea, es como todo muy raro Ya Hay que hacer ratos, girarse Agarrar una mano aquí y una por detrás Difícil, difícil, no, eh Se agarra muy bien, pero... Da miedo por la altura, básicamente Es que joder, mira Un... ¿Qué tal, tú? Bien, se me ha ido un poco un pie, pero... Lo importante aquí es asegurar los brazos, sobre todo Los pies, bueno... Lo he visto, lo he visto Casi el izquierdo, ¿no, creo? El izquierdo, sí Sí También es porque... Mira, si hay pie... Voy aquí Claro, es... Pero me tengo que agarrar como por el lado No me puedo agarrar de frente, porque entonces me clavo el palo Tenemos... Lo quiero repetir Mira, vamos, dale Voy a hacer mejor Sí, lo vas a hacer mucho Luego voy a intentar hacer la bajada y el gato lanzado, ¿vale? Me he equivocado de palo Digo, no, desde aquí no es Me iba a tirar desde aquí a lo loco Me he equivocado, chavales Iba a saltar desde aquí Y hay que saltar desde este Me he dado en la cabeza con las bellotas Muy bien, chaval ¿Quieres decir algo? No, que de puta madre el recorrido Ah, gracias Y sufríos La verdad es que me he quedado todo orgulloso Porque era un salto que hice hace mucho Pero cuando lo hice Estaba como muy bien entrenando todos los días Estaba a fuego, vamos Y... Hacía mucho que no lo hacía Y ahora está entrenando mucho Y ahora está entrenando mucho la técnica y tal estos días Porque como no tengo... No puedo hacer cosas de mucha fuerza Y he dicho, tío Creo que ahora estoy en el nivel óptimo de entrenamiento Para hacer ese salto Así que... Lo he hecho Y me ha dado mucha satisfacción, ¿eh? Mucha felicidad Volver a hacer algo que te costaba Y que llevas mucho tiempo sin hacer por... Ya sabéis, por temas de... Parones, lesiones y demás Así que... Super guay Calentando a fuego ahí, ¿eh? Bueno, movemos o que lo que Bueno, chavales Son las dos Hemos estado entrenando un poco Bueno, sobre todo hemos calentado Nos ha dado tiempo a calentar Hacer cuatro cositas Cosmin también le ha dado el suyo, ¿no? Sí, pero no puedo más, tío No he desayunado y estoy... Vamos, la conclusión que sacamos es que... Estamos medio muertos El único que tiene energía de alquille Aún así hemos dicho Vamos a comer ya Y luego por la tarde Ya es otra cosa Con energía Es que por la mañana es de verdad Que yo no soy personal, ¿eh? Te he apretado mal Me lo apretamos mal Me lo hago de cogerir mal A ver esa mierda Chivo, ¿qué haces? La auténtica salud, ¿eh? Nos vamos a meter un burrito Entre pecho y espalda Que nos vamos a quedar doblados Os quería contar una curiosidad Que me preguntáis mucho Bueno, me decís ¿Cómo es que en cada vídeo Vas con un peinado distinto? Y no es que me peine distinto Es que eso depende De cómo duerma Si duermo así Pues se me queda el pelo pa' allá Si duermo así Se me queda pa' arriba Si duermo pa' abajo Se me queda pa' abajo No me peino Es como me levante La auténtica salud Bueno, en verdad Esto no es la auténtica salud Que el mío es Muy carnívoro Esa es la auténtica salud Verduritas Arrocito Guacamole Esto es vegetal Con todas cosas Con todas cosas Con toda una mano Con todas las cosas Con todas las cosas Van a hacer el challenge A ver quién Quién la pincha antes Los locos Buah, bueno Buah, que bien, tío Tío, fondo de Hulk ha hecho aquí, tío Fondo de Hulk Que ha hundido el suelo Bueno, como está en obra no pasa nada Gracias a si nos han visto ahí los obreros Les hacemos el trabajo Se han debido a cagar en mi puta madre No, porque esto lo están reformando ¿Lo están quitando? Claro Como tienen que pagar, chaval Yo subí haciendo grimpeo, no, así no Pero bueno, también funciona, ¿no? Sí, meto la mano así ¿Qué te ha hecho saltar por aquí? Vale, vale Vale, bien Ya subimos Nos piramos Toma Está grabando Ah, vale Me la juego, eh Estoy cogiendo la cámara a una mano La idea es que no la vaga Ah, que te grabe Ah, vale, vale Yo me he caído Bien, bien Ahí le vas a subir todo, tío Bien, bien Vámonos Vamos a empezar Vamos Y subo El segurata va a tardar poco Oh, 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 oh Lo está consiguiendo No me lo creo Pero por ahí llega Cosmic No sabía Dile a tu confi cuando venga que no subáis por ahí, ¿vale? No voy a subir por ahí Vale, vale Yo se lo digo Hasta luego Estamos discutiendo aquí Tenemos un side flip prezi A un ascensor ¿Vale? Este es Tenemos que saltar por encima de la valla Hacer un side flip Un mortal lateral en el aire Y caer ahí Es fácil Pero tiene su cosa Porque hay mucho fondo O sea No apetece nada Caer de pie en el este Y caerse luego a Y de cabeza menos Bueno, de cabeza no te puedes caer Y luego vamos a hacer una longi que hay ahí Os la voy a enseñar Mira, la longi es esa de ahí Voy a intentar enfocarla Vale, es esa de ahí ¿Cuál es el problema? Que la podemos hacer una vez Porque a la que saltamos Viene el segurata Es decir, no se puede Bueno, se ha tirado cómina ahí No le puedo grabar Pero se ha tirado a comprobar Yo creo que no lo rompes Ni de coña Está muy guapo, eh Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Vale, vale Vale, vale Terminamos Bueno Se nos echaron en todos lados, tío Hoy Eh, pues va a haber que hacerlo De una, ¿no? Sí No resbala ni nada, ¿no? No, está bien Un poquito de prueba de limpio ahí Está ahí la segurata Es que la segurata es que en todos lados Ya Bueno, va a hacer una prueba más Cosmin Y ha dicho que va Va a hacer bien seguro Sí Que puto amo, hostia Cosmin está por ahí Que puto amo Lo ha hecho genial Eh, se me acaba ya la batería Así que a partir de ahora GoPro, ¿vale? Lo siento mucho Ya sé que esta se ve mejor Pero bueno Mira, por ahí viene Míralo, míralo, míralo Puto amo, puto amo Pues Cosmin ha hecho eso satisfactoriamente El segurata de allí Nos está mirando Porque es un salto que se hace mucho Pero se puede hacer una vez Ahora me pongo la GoPro en la boca Y le damos caña Vamos a dejar lo que son las cosas por aquí Para hacer la longe Y venir corriendo Aquí o en el siguiente banco Yo voy a dejarla en el siguiente banco Vale El segurata nos está mirando máximo ¿Por dónde se sube? Sí, Comín Guardate las cosas Vale ¿Estás ahí hablando por el WhatsApp? Es que está mirando muchísimo O sea, sabe que lo vamos a hacer Ya, lo sabe Por eso quiero darle ya, tío Por eso no quiere salir antes Joder, tío Bueno, la cosa es que el segurata No nos ha visto Qué desastre de toma, tío Casi lo matamos Porque yo nunca había visto el salto Ha habido un lío Claro Claro que hay que repetir, ¿no? A ver, hemos tenido la suerte De que no se ha enterado Es que no se ha enterado Vamos a hablarlo mejor ahora Ahora ya he visto cómo es la zona ¿Sabes qué pasa? Que es que has hecho la longe Y vas a la tuya Y has girado hacia acá Claro Y por eso me ha acojonado Claro Si tú saltas aquí Yo voy a saltar aquí Ahora sí que nos está mirando Que flipas Comín, deja de señalar Comín, deja de señalar Que nos está mirando Que flipas tú Comín salta aquí Se va para allá Yo salto aquí Y tú saltas donde Cosmin Porque ya se ha ido Ya, ya me he ido yo Vale Ahora lo tenemos mejor sincronizado Ahora que sabemos cómo es el salto Bueno, es que yo nunca lo había visto Está alisando Sí, la estoy Ah Por mí, da, tío Bueno, ya hemos corrido un poco Ha salido guay Pero no como a mí No como yo esperaba Mi toma, sí Mi toma, sí Me da más miedo La farola que Que la vaya Vamos a pinchar Outwork, chavales Sí Háselo bien Estamos practicando hacer tomas conjuntas Porque casi nunca hacemos Siempre decimos Grabame tal, grabame cual Pero nunca Son las que más molan Y las más difíciles también Tenemos que sincronizarnos tres Es difícil, eh Los tiempos tal Estoy grabando con la boca Mejor, mucho mejor La seguridad, tío Lo primero Vamos a limpiar esto Que no es tontería Qué miedo me da a verlo, tío Cosme la quiere pinchar Es súper difícil Si te caes de ahí Está muy, muy, muy alto No para matarte Pero No te quieras caer de ahí Hay que tener mucho cuidado O sea, lo que está haciendo es Darle más Darle de más Y ir reduciendo Cada vez más, ¿sabes? Cada vez salta un poquito menos Hasta quedarse Yo estoy encajado Pero bueno Confío mucho en él Y sé que lo va a hacer bien Pero aún así Sí, sí Estás bastante alto Respecto a esto Hay mucha caída Y es difícil Caer Y no amortiguar Pasándose Es difícil Si lo haces más a nivel Te la juegas más Pero es más fácil pincharlo Bueno Sí, sí Otro día Qué es lo que pasa Que va bien colocado en el aire Pero al caer el cuerpo Tu instinto te dice Échate para adelante Que te matas Entonces No lo consigue pinchar Cuando pasa esto Pues se dice Muy bien A otro salto Eso es, tío No pasa nada por no hacerlo hoy, chicos No, no Intentarlo mucho tiempo Otro día Bueno, pues visto lo ha visto Voy a grabar yo solo Bueno, me van a grabar, ¿no? No, 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 no Estoy muerto Ahora se animan estos Voy a dejar de grabar Hasta aquí el día de hoy Porque voy a entrenar ahora más de chill Más de tranqui Que ya hay poca luz y no me quiero matar Nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy También espero Que le deis a like si os ha gustado Y espero que os suscribáis si no lo habéis hecho Que hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriba Ellos saben, ellos saben Pues nada chavales Compartidlo con vuestros colegas si os ha molado Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Chavales Chavales